Gracias por ver el video Gracias Me parezco al camión de Extinción de bichos Si fuera un pasillo de supermercado Creo que sería Sería Podría ser dos Uno En donde están las sopas ramen Como que son pésimas Podría ser ese Sin pensarlo Dos veces El café caliente me aburre Parece Básico No es como que el café frío No me parezca básico Pero digo El café caliente me aburre Es demasiado Me aburre Bueno a veces me gustaría Pero pues no sé Es igual un montón de tiempo Hay como pasos Que no tengo que hacer antes También Pero no sé A veces lo piensan Al menos Un reto a Ale La niña aquí presente De dejarle su número a alguien En una servilleta Y honestamente yo pensé Que no iba a ser capaz Y si fue capaz Y ahora le tengo que comprar Fue porque Me habían dicho Que me ibas a dar cinco ¿Cómo se dice? Cinco vinilos Que si lo hacía Le daba cinco vinilos ¿Eso es cinco? Sí Fue cinco Esto es todo Sacamos de llegar Sí es aquí Ahora se los tengo que comprar Yo pagando Ajá Quiero que sepan Siempre me quedaba En este hotel En Miami Y ha sido Una pesadita O sea nos va a tocar Cambiarnos de hotel ahorita De verdad Pésimo servicio No importa Ya nos cambiamos de hotel Gracias a Dios Nos cambiamos súper rápido De hotel Y ya Ya estamos en Un mejor lugar Me llamas a las seis O sea nos va a tocar Y ya nos va a tocar Y ya nos va a hacer Gracias a todos